Duarte, mariconazo, todos los dinitarios que se vayan al diablo, que ustedes no controlan esto, rapa su madre todo. Una deuda con la sociedad más tarde. Yo quiero que me perdonen porque en verdad no quiero aguantar más golpes, mi loco. Bueno mi gente, ayer entró yo a TikTok y veo que me mandan este video y lo primero que veo que dice que le falta el respeto a uno de los padres de la patria, Juan Pablo Duarte. Y también le falta el respeto a los TNT, que eso es un caso aparte porque ya eso es diferente, pero ya cuando le falta el respeto a los padres de la patria, bueno ya eso es algo muy serio. Entonces yo sabía que desde que yo vi ese video sabía que iba a haber problemas y supe que al chico le iban a dar su tabanón. Entonces resulta que el chamaquito está metido en un bobo fuerte, mi gente, porque no solamente le van a dar los TNT, le va a dar prácticamente a todo el mundo. Ya que le falta el respeto, como le dije a uno de los padres de la patria. Y eso es algo muy serio y hay mucha gente que ve el video que vieron en TikTok y no saben que al chamaquito ya le dieron, entonces van a volver a darle. Y él hizo un video pidiendo perdón que yo se lo voy a poner a ustedes más adelante para que ustedes vean. Pero este video está hecho más con un motivo para que ustedes vean que cosas así no se deben de hacer, mi gente. Más malos son los que lo graban y lo suban porque eso saben que eso es un prácticamente masoquismo porque ustedes saben que le van a dar su golpe. Pero el que haga eso es igual que hablar de la policía, le van a dar su golpe también. No hagan cosas así, mi gente. Yo les voy a poner el videito para que ustedes vean lo que él dijo. Lo primero que yo quiero decirle es que ustedes quieren ver el video completo de lo que pasó, de los golpes que le dieron y eso. Tírenme a mi Instagram, a este Instagram que está aquí, que no es mi interés personal, pero sí al Instagram donde yo envío los videos y la cosa. Ahora mismo no tengo los otros videos, solamente tengo un solo donde le dan la galleta. Si encuentro los otros videos, se los voy a estar mandando a todos los que me tiran por Instagram. Así que ya ustedes saben, si quieren el video, tírenme por Instagram. Entonces lo que yo les quería decir a mi gente sobre este caso es algo importante porque a mí ustedes se dan cuenta. Él dice, no quiero que me den más golpe. Es decir, que ya le habían dado un par de veces y hay un par de videos rodando según lo que me han dicho. Que todavía no lo he encontrado porque ustedes saben que es un bobo. Eso es de TikTok. No se pueden subir los videos donde hay violencia porque lo borran. Le borran la cuenta con todo o se la pueden, se queda en peligro la cuenta. Por Instagram, he tratado de contactar a un par de personas porque me mandan los otros videos. Pero no he podido dar con el paradero de los otros videos hasta ahora. Yo sé que sí, pues lo voy a conseguir porque ya le tiré a un par de gente. Solamente estoy esperando a que me respondan. Mi gente, lo más importante de eso, yo les voy a dar mi opinión. Es sobre que ustedes aprendan a no subir cosas así a las redes sociales para que no se busquen un problema como esto. Porque ustedes saben que yo hice un video, por lo menos hice un video el otro día hablando sobre una seña que hizo el alfa. Que se puede buscar cualquier gente que hubiese hecho esa seña que no hubiese sido del alfa. Se puede buscar un problema grandísimo. Y mucha gente se lo cogió a Chita diciendo que yo estoy buscando sonido diciendo esto. Pero el video yo me lo hice para educar a la gente sobre ese tema. Porque yo sé que hay mucha gente que no sabe sobre ese tema y mayormente una hace una seña tirándola para abajo y sin saber lo que significa. Mi opinión sobre esto, mi gente, al fin y al cabo es que ya lo chancen, ya no le den más golpe. Porque ya en verdad se sabe que fue una ofensa lo que le hizo a Juan Pablo Duarte, uno del padre de la patria. Pero ya le han dado muchas veces, mi gente. Y ve como él dice, ya no quiere que le den más golpe. Ya el pobre parece que lo han sonado un par de veces. Ya lo mejor que pueden hacer ya, su mundo sabe que ya le entendió el mensaje. Que ya no puede hablar mal de los padres de la patria, ni de ninguna, de nadie puede estar hablando mal ni subiendo vainas así a las redes sociales. Lo más importante de ustedes, gente, dejen su comentario ustedes de que ustedes opinan sobre esto. Si ustedes creen que está bien lo que él hizo porque se está expresando. O si ustedes opinan que no tiene que estar hablando así de los padres de la patria o de los tenentes de ninguno. Y, gente, si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse para yo traer más videos como estos. Y mi consejo que yo lo dé al menor, mi gente, al que le dieron los golpes y la cosa. Es que lo mejor que puede hacer es hacer un video, no pidiendo perdón, no especificando qué fue lo que pasó y que por qué él hizo eso. Y así él va a poder más o menos limpiar un poquito su nombre, que diga la verdad. Porque yo sé que lo más probable fue que alguien, enchinchando o algo, le diga, Ah, que tú no tienes valor para decir esto, porque eso pasa muchas veces en gente. Y yo sé que no va a faltar el que va a comentar y va a decir sonidita, va a decir esto, va a decir lo otro. Y ya no me importa. Yo sé que siempre va a haber gente que perciba la cosa diferente al mensaje que uno envía. Así que ya me da igual. Así que ya ustedes saben, los que son buenos, suscríbanse, denle like. Y a los que si les gusta el video, si no les gusta el video, no les den like. Así que ya ustedes saben, no en otro video.